DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana continuamos con los pequeños números 1 de los Batman Mal. Tenemos alguna novedad bastante extraña de Marvel y la verdad es que bastante variedad en general. ¿Sabes de qué acabo de darme cuenta una cosa que no tiene nada que ver con los TV que tenemos esta semana? Es que empiezo siempre los programas diciendo saludos o no sé, ni lo que digo ya es tan automático que no sé, Doctor Snack. Y en realidad nunca se sabe quién soy yo. No, no, al margen de que aludo a ti ocasionalmente. No, sin más. No, que está bien, no tengo ningún problema con eso. Nunca hay muy buenas Doctor Rust esta semana. Sí, sí, exactamente. No somos especialmente formales. No, no, me tienes ningún respeto. No es como si no me hubiese dado cuenta. Oh, Dios mío, es verdad. El editor jefe de la página me ha pillado que no le tengo respeto. Bien, pues sí, efectivamente. A ver, este comentario viene también un poco al cuento de que cuando no tienes grandes cosas y buenas cosas que decir, pues al menos tómatelo con sentido del humor. Hace buen día, ha salido el sol, hace una temperatura bastante agradable sin llegar a ser bochornosa. Hay muchas cosas en esta vida que son buenas y están bien. Tal vez muchas de las novedades de esta semana no, pero otras cosas sí. Otras cosas sí, exactamente. De todas formas, como aquí, pues en fin, estamos para lo que estamos. No, para hablar del tiempo. Exacto. Pues aunque siempre es socorrido, vamos a empezar hablando de ese primer TVO. Bueno, como decíamos, ese Batman The Drowned, o The Drowned, número uno, de Dan Abnett y Philip Tan, con Tyler Kirkham, para DC, en un número más de estos detallings del evento Metal. Me acabo de imaginar un podcast de conversaciones de ascensor. No sé muy bien para qué, con qué fin, de conversación, que no van a ningún lado. Torturara a la gente, escuchándolo, dices. Y sería terrible. En fin, sí, Batman. Uf. El ahogado. Sí, bueno, la ahogada en este caso. Hala, spoiler. Pero está en la portada. Spoiler. Spoiler. Salía desde el número de spoiler. ¿Otro más? ¿Llevamos cinco? Unos cuantos. Llevamos unos cuantos y, pues sí, aquí, quiero decir, todo lo original que vas a encontrar o distinto con el resto es que, pues es una mujer en este caso. Dan Abnett, Philip Tan y Tyler Kirkham. Otro más de estos TVOs de Batman le pasa algo horrible y sobre todo ridículo y le da poderes desmesurados y también ridículos y ya. Creo que a estas alturas estamos sufriendo ya claramente lo que viene siendo la fatiga de la idea. Es decir, creo que hemos llegado ya a ese punto en el que podemos decir que el concepto está agotado. Es como, pues sí, igual quizá puedes tener ideas buenas alrededor de ello y puedes contar cosas interesantes con los personajes, pero el mero concepto de tener que leer todavía algún otro número más de este pelo me empieza a dar un poquito de escalofríos. Es que son de una fatiga pasmosa porque todos giran prácticamente en torno al mismo concepto, que es que, pues, a Batman le pasa algo mal y para solventarlo, solucionarlo, vengarse... Compensarlo. Compensarlo, etcétera, lleva a cabo una chifladura alocada, ridícula y desmesurada, que, bueno, pues, tonalmente va de acuerdo con lo ridículo, desmesurado y alocado del evento. Pero es que siempre es el mismo tipo de salida. A ver, en este número en concreto, en este The Drowned en concreto, sí que he encontrado un intento, en fin, que a mí, pues, no me ha convencido ni me ha gustado especialmente, pero casi, casi de justificación de por qué estos señores, pues, el mal y tal. Quiero decir, a ver, es un poco banalero, es la misma historia de siempre, ¿no? Para que haya luz tiene que haber oscuridad, para que haya no sé qué. Digo, bueno, sí, porque lo digas tú. Tampoco más que en el resto. Quiero decir, está Dan Amnett haciendo lo que puede y para de contar realmente. Bueno, está Dan Amnett haciendo lo que puede, opositando fuertecito a Scott Snyder o Rick Remender de la semana. Que es un puesto, o es un premio que no solemos dar, pero, madre mía, la cantidad de captions que tiene este TVO es tela marilera. El Remender de la semana. No, no, ni yo soy tan cabrón. Aunque igual de cara al especial de fin de año, aunque se lo llevaría Remender. Casi segundo, vaya. El premio Remender, lo más normal, es que se lo lleve él. Lo cojonudo del tema es que, bueno, el TVO, por lo demás, pues es Philip Tan, quiero decir. Y, pues, bien, a ver, no esperes grandísimas, grandes cosas, pero va a ser un TVO que va a estar contado con decencia y, hombre, y el guionista, pues, sabe más o menos lo que hace también, normalmente, al menos, Dan Amnett. Pero es que no da más que para lo que da. Es que no tienen fuste ninguno, no tienen fundamento ninguno, los tallen estos. Es decir, vale que, a ver, son entretenidos, tienen buen ritmo porque son lo que son y que, bueno, no es el tallen de un evento. Con lo cual, pues, ya sabemos que los tallen de evento, pues, algo para el completista, no suele haber mucho fuste ahí. Pero es que está siendo terriblemente repetitivo. Quiero decir, ¿hay aquí mandato editorial de que todos tengan que ser iguales? Eso, porque, en serio, como vuelva a haber otro más en el cual uno de estos malvados se enfrenta a algún héroe y toca hacer una escapada in extremis del asunto, voy a empezar a pegarle a gente por la calle. Pero es que esa es la estructura de estos tallenes, que tienen que ser así, es que van a ser todos así. No todos tienen ese componente específico. El de Murder Machine, por ejemplo, iba por otros derroteros. Claro, pero es que algunos estaban publicados antes del número de Metal, donde... Sí, pero el suceso de la escapada in extremis ha dado en ambos casos, tanto lo como el otro del número 3. Entonces, es un poco... ¿Por qué otro te veo igual? Otro más. Es como justificación de papel de fumar para un villano ridículo con poderes desmesurados. Y ahora, enfrentamiento desigual contra un héroe y escapada in extremis. Basta ya, hombre. No sé, a mí me ha resultado bastante cansino. Reconozo que me ha costado atravesar el te veo, a pesar de todo. Es como... Sí, porque encima este es pesadito. Ya sé que todo esto y todo lo de la moto y que me vas a dar todas las explicaciones y un flashback y tal, y una pelea que va a llevar a ningún lado, pero... ¡Bufa! No tengo yo cuerpo como para entacarme esto ahora. Yo sí, yo ahora quiero esto para todos los eventos de las dos grandes. Para todos. Todos. Todo cada evento. En el que haya un mega malo que tenga unos masillas de mierda, quiero un tallín de un número para que me explique. Yo soy un masilla de mierda y tengo estas motivaciones de mierda para ser un masilla de mierda y voy a hacer el mal porque cosas... ¿Qué oportunidad perdieron en Marvel, en Infinity? De vamos a hacer un número para... De cada masilla de Thanos. Para Ebon y Mao y otro para Corvus Live y otro para Próxima Midnight y... Dales ideas que te los comes el verano que viene. Porque película y tal y... Bueno, al menos no están todos los del TVO, así que me ahorro alguno. No, no. Te lo digo en formato TVO. Sí, sí, no. Pero digo que al menos, como no están en la película todos los que están en el TVO, pues alguno me ahorro. Sí. Otra cosa es que no te vuelvo a pasar lo mismo en el TVO. Pero bueno, eso ya es adelantar acontecimientos. No sé, vaya. Si a estas alturas no habéis desistido todavía de seguir leyendo estos tag-ins, pues este número no va a hacer que desistáis. No va a ser como de repente os abren los ojos y... ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Qué malos son estos números! Voy a dejar de... El antes y el después. Ni al revés. O sea, si hasta ahora no estabais leyéndolos, no va a ser como... ¡Ah! ¡Ah! Pero este concretamente sí, porque este me parece, este me mola, este es súper distinto y es súper original. Pues no, tampoco. No, la verdad es que... Sí, es que... A ver, es al final... No es lo peor que se puede decir de un TVO, pero es bastante malo. El... Pues... Otro TVO más con un villano haciendo cosas de villano, justificándolas pobremente y otra cosa. Y es lo de siempre. Bueno, pero oye, cosas que simplemente cumplen ahí en todos los medios. También hay novelas que simplemente cumplen, series de televisión que simplemente cumplen. Bueno, sí, pero quiero decir, no por eso son mejores. Es como, pues están ahí y cumplen y ya está. Y ya se les da la acera cuando llegue él. Y cuando te cruzas con ellos, pues dices... Pero un drama de novelas. Sí, no sé. Y cuando te cruzas con ellos, pues simplemente dices, pues sí, la verdad es que es una serie que no va más allá de lo que va. Y punto. Vamos, pues esto es lo mismo. Quizás, sé que esta es una idea súper alocada, jamás ocurrirá y jamás se les ocurriría porque es dinero echado y tal y cual. Pero este tipo de contenido quizás es el tipo de contenido que lo sacas en tu súper hardcover de evento para completistas totales. Y además les das, eso es, esa especie de gancho de no, y además contenido adicional. Nunca antes publicado. Nunca antes publicado, un número nuevo explicando el background de cada uno de tal y cual. Y dices tú, bueno, oye, pues te voy a cobrar 50 pavos o 60 pavos, pues al menos... Never before, never again. Pero vaya, que tampoco va a suceder. Bueno, mientras sigan sacando la edición, siempre y cuando sea de una obra que me guste, que no es el caso, sin mierdas, apoyo tu idea del relleno. Yo he de decir que suelo seguir bastante de cerca a veces, como va publicando Marvel, pues sus eventos o sus grandes historias y tal y cual. Hay alguno que otro que me podría haber planteado lejanamente haber adquirido si no hubiese venido rodeado de mierda. A eso voy. Es como, pues hombre, yo este material en concreto me interesa, pero me lo habéis vestido muy mal. Includin, mierda, no sé qué, número cero, tontería, Free Comic Book Day, no sé cuántos, no sé qué mierdas, alfa, no sé qué, prologue tú, otra mierda. Y de regalo... Número 78 de otra colección que he tocado colateralmente. Y de regalo 20 o 25 pavos más de los que debería valerte. Es como, no gracias. Lo del coste es una putada, lo de agarrar el TVO que quieres recopilado como lo quieres y que tenga basura ya ni te cuento. No, bueno, aparte de que... Porque el dinero te lo puedes permitir, pero arrancarle páginas al TVO va a ser que no. No, y luego te genera otro problema. Es como, esto que debería ser una edición más o menos manejable de 6, 7, 8 números de peso y tal, que te lo puedes leer tranquilamente, de repente ahora es un tochal que tiene 200 páginas más, en total son 400 y esto es inmanejable, necesito un atril para poder leerlo. Yo como soy de leer, de leer con las piernas en alto y el TVO apoyado en mi barriga, pues me da un poco igual. Bueno, pues te dará un poco igual, pero... Soy el tipo de tío que tiene absolutes en casa y que no le importa que pesen más que un bebé recién nacido. Bueno, como estamos en este podcast, pues sabemos que no estás hablando de vodka. Ah, no. No, verdad. O sea, sí, pero no tengo botellas de 3 litros y pico de vodka. Ok, correcto. Vaya, que ya está, que ya veis el nivel en el que estamos de análisis. Ponedle todas las comidas del mundo a este TVO. Análisis profundo del TVO. Batman The Drown, número 1, Dan Abnett, Philip Tan, Tyler Kirkham, DC, seguimos adelante, esto cada vez está más cerca de acabar. Por cierto, leí también que el siguiente número de Metal, creo que todavía para largo nos lo fían. Porque por alguna razón creo que no sale hasta finales de noviembre o una cosa así. Si quieres te explico yo la alguna razón. Venga, va. Con mi conocimiento de insider del mundo del TVO. Es que cada número tiene un porrón de páginas innecesarias y entonces se tarda mucho en hacer uno. Ya está. No, no creo que es la razón, ¿eh? Es decir, habrá algo, hay algún evento entre medias, no sé, Halloween, vacaciones, algo. Hombre, te comba Halloween a fin de mes, Acción de Gracias, te pilla también en estas fechas. No sé, sé que vi la fecha de cuando salía el siguiente número de Metal y dije, pues madre mía, pero si voy a estar hasta olvidado de que iba esto para cuando salga. Pero, eh, allá ellos. Bueno, ya se encargará, te voy a recordártelo, va de Batman. Hombre, sí, supongo que tendrá al menos, no menos de siete viñetas explicándome no menos de siete orígenes. Hay todos enchufados en unas viñetas, hay... A pura fuerza de voluntad. Bien, dejemos esto ya y vayámonos a otra cosa que, en fin, tampoco es que sea precisamente... No. La gloria bendita, maravillosa, descendida del cielo para iluminarnos a todos. No, no, no. Deadpool vs. Old Man Logan, número uno, de cinco. A eso hemos llegado. Declan Selby escribe y Mike Henderson dibuja. Es este tipo de semana, el tipo de semana en la cual Deadpool vs. Old Man Logan uno está en el programa. Sorprendente, sí, eso cuando menos. Ahora, si el TVO hubiese sido rematadamente malo, 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 probablemente no hubiese estado aquí. Pero ha conseguido en cuatro páginas hacerme reír y ya solamente por eso, pues le permito. Las primeras cuatro páginas del TVO me parece que son, vamos, maravillosas. Me he estado partiendo la caja un buen rato por el tipo de comedia viejo estilo de la vieja escuela de toda la puñetera vida. Es un puta slapstick ridículo. Sí, 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 un slapstick ridículo, pero llevado, vamos, perfectamente bien. O sea, me parece que es repetir el chiste, la repetición del chiste que me ha parecido buenísimo. Igual es que me ha pillado con la guardia muy baja. Es como, esto va a ser muy malo, vamos a ver qué hay aquí. Oh, vaya. Y me ha hecho gracia. Estiran demasiado el chiste. Nada, creo que está bien. Lo vende la última página que es una splash page. Y entonces te lo acaba de vender. Es como, hostia, llegas a la tercera página y esto está resultando ya cansino, pero boom. Yo creo que sí. A mí me ha hecho gracia. No sé, a ver. Está muy bien planteado. ¿Qué queréis? Deadpool versus Allman Logan. Pues... Pues tenemos aquí una buddy movie del montón, con dos personajes a los cuales les puedes hacer todas las barbaridades que quieras de slapstick y de burradas. Porque ambos tienen factor curativo, tienes a un viejo cascarrabias y a un chiste con patas. Con lo cual, pues, a ver, evidentemente no es que el TVO se haga solo, pero la dinámica ya te viene dada de mano. Bueno, es conocida, es fácil, funciona y uno entra muy fácil al TVO a poco talento que tenga y talento tiene de sobra. Otra cosa es que, bueno, pues la trama sea bananera, los intercambios entre los personajes sean poco inspirados y el resultado final sea un TVO gracioso de acción que se olvida tan rápido como se lee. Bueno, quizás, si no digo yo que no, pero he de reconocer que este mismo argumento, que es bastante ridículo, no me refiero al argumento en sí de se pegan Deadpool y Allman Logan, que, en fin, eso no es un argumento, sino en sí mismo la historia que puede haber ahí de no, porque hay un personaje, que hay otros, que tal, eso lo hemos leído en plan en serio. Más de una vez y más de dos veces, sobre todo en historias de los X-Men. Sí, alguien siendo perseguido. Sí, y la verdad, pues si vas a volver a reutilizar eso, al menos hazme chistes por el camino, porque yo ya no puedo leer una historia de no sé quiénes quieren encontrar a no sé quiénes y leérmelo en plan en serio, es como joder. Hombre, la alternativa sería si vas a hacer un TVO de chistes, procura que tenga una trama que no esté sobada también, sería otra perspectiva. Sí, claro. Es decir, este comic no se hace por aprovechar con chistes una trama reciclada, se hace por hacer chistes con un team up gracioso. Pero todo el mundo no puede ser The Fix. ¿Dónde está The Fix? No sabemos dónde está The Fix. ¿Dónde está The Fix? Bueno, ya dijimos que ahora que ha terminado de escribir Secret Empire, el amigo Spencer, pues a ver si se pone las pilas. Más le vale. Bueno, pues eso, que el TVO es es graciosete, pero sí que es verdad, he encontrado especialmente poco inspirados los intercambios entre los dos protagonistas estos, quiero decir. Sí, yo espero que fuera un festival mucho más insufrible, porque no soy especialmente fan de Deadpool, y eso que ha habido etapas que me han leído muy a gusto, pero no soy fan de Deadpool, no soy fan del abuso del personaje de cuando cae en gracia, no soy fan de la absoluta destrucción de la cuarta pared, etcétera, 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 etcétera. Y, sin embargo, esperaba que me cayese gordo en este TVO y me resultase pesado, pero me resultó más bien indiferente. Tampoco es que Allman Logan sea mucho más que un Sosías, ¿eh? Pero Allman Logan no es el de los chistes, quiero decir, es el Strike Man de Deadpool en el TVO. Pero si Deadpool tampoco está especialmente gracioso, te queda un TVO más deslavado que la hostia. Deadpool hace lo que puede y lo que puede es... No sé, es una sensación rara, es un TVO gracioso a priori, pero como muy sobrio al mismo tiempo. La trama, como ya hemos dicho, está suadísima. Va de que algún tipo de comando, organización, gente rara persigue a alguien y se ven pillados en medio de la manera más ridícula. Sí, la verdad. Lo demás, pues yo, no sé, he de reconocer que cuando he visto The Clan Shelby y he visto que era el escritor, pues me he quedado un poco como, oh Dios, el escritor. No, sin más, o sea, es un... No sé, TVO, es que iba a decir que para fans de alguno de los personajes, pero tampoco es eso, porque no tenemos un Allman Logan ahí, todo ya más quemado que la mierda, que supongo que es lo que podría atraer a los fans del personaje, porque es una de sus características principales, ni tampoco tenemos un Deadpool súper loco. Es un team-up como muy tibio, muy razonable. Sí, es posible que por eso me haya entretenido, como me ha entretenido. Sí, pues si fuera súper, súper chistosil, seguramente te hubiera sentado como una patada. No, no me acerco a un TVO de Deadpool, pero vamos, vamos, tengo una orden de alejamiento permanente. Sí, yo cuando me has dicho que te había hecho gracia al principio y que ni tan mal, digo yo, qué raro, que un TVO con Deadpool, el Dr. Rust, qué raro. No, no... Luego lo he entendido. Pues es más estándar que un TVO de Deadpool, de los normales. No sé. Es decir, no ofende en el sentido ese de, pues es súper chistoso y intenta todo el rato ser súper, súper divertido, y pues no, tampoco. Bueno. No sé, es un TVO gracioso que, pues eso, tiene esas escenas de acción que están bien montadas y bien llevadas, pero que en ningún momento aspira a ser nada más que un TVO pasable. No sé, es una sensación muy rara. No hay ambición en la trama, no hay demasiada creatividad en los chistes, ni hay ningún riesgo con una puesta en escena extraña, una narración arriesgada. No hay nada que haga el TVO destacar, vaya. No, no, en general está contado de la manera, digamos, entre comillas, más eficaz, pero sencilla a la vez. Es como, bueno, esto podríamos contarlo igual de bien, pero además ser un poco más sofisticado. Seguramente sí, pero tenemos una manera más sencilla, ¿no?, de hacerlo, sí, pues. No sé, más arriesgados, más alocados, ir más a tope con los diálogos de Deadpool, contrastarlo más con Norman Logan, super mega gruñón y bajonero totalmente salido de madre, que no pinta nada en este TVO con Deadpool, algo, forzar la forma. No, no tienes un TVO sin más, del montonísimo. Bueno, del montonísimo, pues es lo que hay, es lo que toca. Pero vaya, no sé, yo a veces del montonísimo, pues lo cojo con gusto, ¿eh? Porque después me encuentro con este TVO, Kid Lobotomy, número uno de Peter Milligan y Tess Fowler para IDW. ¿No te ha gustado? Y, hijo, es que a mí estos TVOs no me gustan. Estos TVOs. Es que no me hagáis hablar de... ¿Por qué me autoobligo a hablar de estos TVOs? Es decir, yo debería estar prohibido que yo hablase de estos TVOs, porque no puedo... A ver, voy a tener que forzarme a contenerme. Nah. Y... no me interesa nada, tío. No me interesa, ¿qué voy a decir? Es que no me interesa. Es decir, entro al TVO, abro el TVO y digo, no quiero saber nada de esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy leyendo este TVO? Si es que ya la portada, el nombre, todo, me está diciendo... A ver... No es un TVO para ti. ...que este TVO no es para ti. Que no digo que esté mal, pero digo, no es para ti. Y... sí, el TVO nos sitúa en un hotel bastante peculiar, por decirlo de manera muy ligera. Y nuestro protagonista es básicamente un joven que muy bien de la azotea no está. Y la única manera de que esté ni medianamente equilibrado es que ayude a otra gente que no está tampoco bien de la azotea. Quiero decir, esta es la sinopsis más distanciada, ambigua y libre de spoilers que puedo hacer del TVO, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, es como muy neutra. No suena nada especialmente extravagante porque... Cómo funciona el TVO en general, cómo se lleva a cabo todo el proceso de que este joven esté más o menos equilibrado, el trasfondo de los personajes en un bastante extenso flashback que tiene el TVO, el entorno familiar del protagonista, complica bastante más las cosas y las enrarece bastante más. La sinopsis es lo más normal que vais a encontrar del TVO. Pero sí. Entonces, claro, el resultado es que tenemos una chifladura bastante seria de TVO en un entorno que a priori podría pasar por ser un entorno contemporáneo como el nuestro, pero claro, la situación está tan jodidamente salida de madre que cualquier cercanía que pueda tener el TVO con la realidad es muy muy tenue. Porque los personajes son todos una desmesura chiflada. La situación es para encerrarlos. Y el flashback muy muy largo en medio explicando las cosas más que ayudar lastra el TVO de una manera obscena. Toda sensación de, eh, esto empieza así, de manera muy loca, tira para adelante, acompáñame en este viaje súper chiflado, la mata por completo cuando tiene que retroceder para añadir explicaciones que tampoco necesitaba. Yo no sé si las necesitaba o no las necesitaba, pero que al TVO no le hace gran favor, eso a mí me parece que es bastante evidente. Y después está todo este asunto de que, a ver, a veces suelo coger estos TVOs y digo, yo no sé si estáis intentando hacer que el TVO parezca visualmente y tonalmente, voluntariamente, esto no es tu TVO mainstream de superhéroes. Es decir, lo miro y digo, vale. O tu TVO mainstream en general. Bueno, sí, en general. Entonces, lo miro y digo, hombre, vale, si yo no te obligo a que seas el TVO mainstream en general, ¿no? Pero, pero, joder, tampoco hace falta que seas así. O sea, no sé. Tan raro y tan como, eh, y es que yo voy a lo mío, tío, y voy a lo mío, tío, y te voy a contar a mi historia, tío, y si te gusta bien, tío, y si no, no. Tampoco es que tenga un estilo visual o un interés especialmente underground. A nivel estilístico sí que tiene algún punto de otro, pero tampoco es tan acusado. El asunto está en que entre los diseños de personaje, las situaciones, el uso muy, 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 muy monocromático, dependiendo de la página del color, termina causando una sensación un tanto apagada en algunos casos, asfixiante en otros y directamente cansina en según qué páginas. Con lo cual, cuando el TVO ya excede las 30 páginas, y la verdad, buena parte de ello, lo ha lastrado con un flashback horrible, y después con una especie de final de número totalmente apresurada y con un par de esplaspajes finales en un cliffhanger de mierda que pilla a Escacho, pues el TVO deja una sensación muy rara, porque no es como si estuviera haciendo postureo de ser TVO underground, quiero decir, pero tiene cierta noción de quería ser raro y extremo, pero luego al final, cuando me conviene, también tengo unos formalismos de la hostia con un cliffhanger malísimo y previsible, con un flashback explicativo súper tedioso, es como si solo quisiera correr ciertos riesgos, o hacer parecer que corre ciertos riesgos para luego ofrecer un TVO más bien del montón. Aún así, intentando centrarme un poco y no decir barbaridades, creo que parte de mi mayor problema con este TVO es que no me interesa el protagonista, es decir, básicamente este primer número, el trabajo que tiene que hacer, es que sigamos un poquito los aconteceres de este protagonista y que de alguna manera conectemos con él. Sí, porque para eso te cuenta buena parte de su vida. Eh, pues no he conseguido conectar con él, no lo he logrado, es decir, me ha seguido pareciendo al principio un poco un tío, un cacho de carne, y al final pues un poco un cacho de carne, y todo lo que tiene alrededor, que, en fin, se nos utiliza de manera súper puntual y a veces súper utilitarista, tampoco tiene espacio para respirar un poco, ni como para decir, ah, pues mira, el tío es un trozo de carne, pero oye, este entorno que tiene estos amigos, esta familia, el padre, la hermana, tal y cual, está bastante bien y tal. No, es decir, va pasando las cosas a través de las páginas, pero tampoco parece haber una sensación de avance en nada, sobre todo porque nos empieza con, quiero decir, la estructura temporal también, y flashback y no sé qué, y... pues es un poquito de aquella manera, quiero decir, es decir, el rollo este de empezar el TVO en un punto de la historia, después echar para atrás, después avanzar otra vez más adelante de donde ha empezado, en fin, no sé, no sé. No sé, es una sensación muy rara porque la premisa del TVO es loquísima, toda la metodología con la que se lleva a cabo todo este asunto del hotel y todo este tema de la locura es una cosa bastante pulpy, algo loco, pero luego tenemos todo un flashback lleno de captions para explicar qué es lo que le pasa al protagonista de una manera relativamente distante y neutra que genera una sensación rarísima de como justificar las locuras que vas a llevar a cabo cuando has abierto con locuras desde el principio intentando chocar al lector, luego dices, bueno, ahora que estás algo así como en shock y sorprendido, esto tiene algún fundamento detrás, permíteme que te explique cosas. Y ahora voy a meter más locuras, que ya veremos si te explico o no, pero tampoco es todo tan loco, cuidado, déjame que te guíe, te lleve de la manita. No sé, queda un TVO muy, muy, muy extraño. Quiero decir, es como si en algunos casos tirase en direcciones opuestas las decisiones que toma. No sé, no sé, es que no sé qué decir tampoco exactamente. Pues... Me resulta... A ver, nunca me gusta cuando leo un TVO y no tengo claro qué es lo que está pasando. Y miro este TVO y digo, bueno, pero eso no es lo que pasa en este TVO, este TVO sé exactamente lo que está pasando, pero sigo teniendo la sensación de que a pesar de toda la información que me han dado, sigo sin saber lo que está pasando. Es como, vale, entiendo, pero la mezcla esa que tiene de lo totalmente mentalmente inestable o problemático que pueda ser el protagonista, con cierto tratamiento súper mundano de cosas como la propiedad, la gerencia de un hotel y tal y cual, unido al hecho de que invariablemente saben que pasan cosas raras y que la gente tiene sus cosas raras y tal y cual, me choca un montón. Es decir, me saca completamente, es como, a ver, no entiendo. No sé, no sé, el TVO está intentando jugar a dos barajas, está intentando ser súper, súper loco por un lado, pero ofrecer un montón de explicaciones por otro, pretender, pretender atarlo y ser terrenal en una dirección, pero permitirse todas las chifladuras que le da la gana en otra dirección, pretende con ciertos recursos estilísticos mostrarse algo underground, pero luego es súper formal con el flashback y súper formal con el cliffhanger final. No lo sé, al final lo veo un TVO que es más largo de lo que debería, tiene mucha menos personalidad de la que se cree que tiene y acaba siendo un TVO excesivamente mediocre. Quizás sí, no sé, a mí no me gusta tampoco definir demasiado ni hablar demasiado de los TVOs con los que no he llegado a conectar porque es algo que me dificulta muchísimo hablar de ellos porque realmente es como si me quitasen un poquito el suelo debajo de los pies y decir, jo, es que no es una cuestión de que no me guste el TVO, no me haya gustado el TVO, es decir, no es una sensación de desagrado con lo que estoy leyendo, es una sensación de no poder conectar a ningún nivel con él, es decir, es como, me siento como un lector leyendo la historia, es decir, y probablemente es de las peores cosas que puedes decir como lector de TVOs de un TVO. Sí, en ningún momento te sientes invitado a su fiesta. Eso es, es como, no, estoy siendo consciente en todo momento de que estoy haciendo un esfuerzo por incorporarme a la historia que me están contando. Creo que en este caso no se trata a una cuestión de desconexión, de desconocimiento, de falta de familiaridad con ciertas ramas del medio, sino con simplemente una torpeza por parte del propio TVO. Quizás sí, no sé, en fin, vamos a movernos, vamos a hablar de un TVO mejor. ¿Un TVO mejor? Un TVO mejor. Sí, pero... Bueno, sí, siempre hay un pero, ten cuidado con los peros que dices que, ya sabes que dicen que invalida todo lo que viene antes. Sí, pero son gilipolleces. Hablamos de Maestros Nº 1 de Strife's Cross, para Image. Él se lo guisa y él se lo come. O sea, él guioniza y él dibuja, etcétera, etcétera. En el que es, pues, un... Bueno, he de decir una cosa sobre este TVO. Sí, color de investiguar, ya que estamos. Cuando vi la portada del TVO, tuve una increíble sensación de decir, este TVO no tengo leído. Este TVO, este TVO ha salido. Es decir, este TVO... Me lo estoy cruzando ahora porque alguien se ha equivocado al ponerlo entre las novedades o una cosa así, porque a mí esto, en fin, es posible que tenga que ver con el hecho de que el estilo de dibujo del tío es muy, muy, muy característico, muy suyo, muy particular. Pero tuve mis dudas, realmente, de si no me había leído este TVO. Ahora mismo no sabría decirte qué más he leído de Scrooge, la verdad. Yo tampoco. Muy bien. Ahora mismo... Correcto. Ahora mismo cogido así... Sí, no, no, sí, familiares, pero... Creo que era el dibujante de We Stand on Guard, por ejemplo, la de... Sí. Y después me di cuenta de que, en realidad, con lo que estaba confundido era con la colección aquella de Grant Morrison y el tío loco aquel que escribía cosas. Pero bueno, solo por la portada. Y porque el protagonista se parecía un poco. Sí, es el dibujante de We Stand on Guard. Vale. Pero... Pero sí, pero más allá de la portada... Sí, sí. Porque el estilo de aquel TVO no tiene nada a ver con este. No, 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 nada, nada, nada. Nada, no, no, por eso digo que después me di cuenta de que, en realidad, con lo que estaba asociando es con ese TVO de Grant Morrison, cuyo título ya no recuerdo, del tío aquel que escribía... Sí, 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 ya sé qué TVO es, pero... No recuerdo cuál era aquel TVO, pero sin más. Pues toda una historia fantástica. De toda fantasía. Y una historia familiar. Y la verdad, el argumento... Jo, es probablemente lo más sobao que tiene el TVO. Y le esperaba algo un poquito más... No sé. Un poquito más de chispa, al menos en su planteamiento. Lo que pasa es que, bueno, le funciona bien. Sí, no sé, a ver, el TVO trata de que un reino mágico y su regente se van al carajo cuando sufren el ataque de un megavillano y para, pues, intentar contraatacar, establecer el orden y de alguna manera sustituirlo. Hace falta ir a por un descendiente heredero que no está dentro de ese mundillo de fantasía, por decirlo de alguna manera. Y es alguien al cual podremos encontrar en, básicamente, nuestro mundo. Entonces, desde un principio, la contraposición de mira qué mundano es todo, pero luego mira qué raro puede volverse y tal es más o menos habitual y razonable. La presentación de los personajes y de la situación es realmente buena. El TVO arranca con un montón de fuerza, si bien es terriblemente violento, luego arranca con bastante personalidad, si bien es terriblemente soez, y luego remata, de alguna manera, su primer acto con todo ello a la vez. Es fantástico y al mismo tiempo es terriblemente mundano y al mismo tiempo es increíblemente violento y absurda, obscenamente soez. Y claro, el TVO va con una carga brutal. Solo que luego, en lugar de terminar en la página 21, te falta... Pues te voy a meter el flashback. Te falta otro medio TVO. De ahí el sí, pero. Es decir, lo que sería, entre comillas, un número 1 algo corto o algo así, este TVO va con una especie del peor número 2 jamás imaginable grapado detrás. Con lo cual, todo lo que ya habías entendido por el contexto de la situación en esas primeras 20 páginas, ahora procede a explicártelo con chistes en las casi 20 siguientes. Y es obsceno, malísimo, ideleznable. Bueno, yo no creo que sea para tanto. Son 20 páginas de explicaciones. Es decir, sí, es verdad que son 20 páginas de la... Una de las explicaciones más largas e innecesarias que he visto yo en bastante tiempo. No tengo que decir, es bonita. Es bonita. Sí, sí, el dibujo sigue siendo la misma maravilla. Es decir, es precioso y, bueno, tiene algún golpe divertido aquí o allá y tal, que, pues, está bien y lo hace llevadero y, pues, también entra en muchísimos tropos de los mundos de fantasía y tal y cual. Pero sí, a ver, tiene algunas cosas, pues, que es, pues, para pegarles un poco. O para pegarle, en este caso, que es solamente uno, un poco. Sí. No sé si es tanto como para decir que es deleznable. Hombre, yo creo que se lo podía, efectivamente, haber ahorrado o haber resumido un poco. Porque lo interesante, efectivamente, está al principio. Lo interesante está... Está en el ahora. Está exactamente en lo que está pasando ahora. La duda es... ¿Va a ser todo el TVO así, verdad? Es decir, no hay... Pues espero que no. No hay razón para no pensar lo contrario. Ya, pues, espero que no. Porque entonces me interesará medio TVO y la otra mitad, pues, la leeré, pues, porque, bueno, está ahí. Viene con la otra mitad. Es decir, el asunto está en cuando el TVO divide de manera tan clara. Su contenido, su historia. Y cuando no cierra ninguno de los dos frentes, es de asumir que se va a prolongar la situación. No voy a decir perpetuar, porque a un momento igual decide cerrarlo y continuar de otra manera. Pero la situación esta se va a prolongar. Quiero decir, ninguna de las dos mitades del TVO está terminada. Te iba a decir, o te diría, que no, hombre, no. ¿Cómo va a hacer eso? Pero, después de 26 números, creo, de Birthright, todavía, todavía no tenemos un, como decirlo, una narración total y completa de todo lo que le pasa al protagonista en el pasado. Aunque, 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 aunque hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado al, al, al punto, al 26 números. Es verdad, hace lo mismo que Birthright, solo que mal. Entonces, claro, en Birthright lo puedo aguantar, porque en general, todo lo que te va contando, digamos, del pasado, en el flashback, suele ir muy ligado con lo que está pasando en la actualidad. Y, bueno, son como piezas, lo han establecido como piezas de un puzzle, hasta cierto punto. Decir, bueno, es que no te lo vamos a ir revelando porque forma parte de la gracia, del misterio que tiene, ¿no? ¿Qué diablos pasó? ¿Y tal y cual? ¿Y por qué? Y, bueno, a ver. Esto, por ahora, es una explicación. Claro. Que apunta, que apunta que va a ser una historia de origen grapada a tu TVO sobre un personaje. Claro, por eso. Entonces, en fin. Pero, sí, ahora que lo dices, pues sí, es posible que sean así todos los números y nos tengamos que joder la marrana. No, no por mucho tiempo, ¿no? No, no, bien. Quizá no. Quizá no. No, es que a mí me gusta. Es que a mí la primera parte me ha gustado mucho. Quiero decir, me ha encantado la presentación de algunos personajes y sus armas. Y, no sé, y tiene la viñeta que consideraría la viñeta, la mejor viñeta de la semana, la de We are so fucked, it's almost funny. Sí, vale. Que es un momento que dices tú, joder. Muy bien, bravo. Me parece excesivo en su exceso, por redundante que resulte. Llega un punto que ya solo en un primer número se pasa tanto que ya no sorprende, no choca, no... Quiero decir, pierde el impacto en su propia barbarie. Y creo que es más una cuestión de ritmo que una cuestión de que simplemente sea muy bruto. Porque TVOs brutos llevo leídos ya unos cuantos y no pasa nada siempre y cuando se lleve a cabo bien. Pero es tan gratuito que al final vas saltando de burrada en burrada, de alguna manera, intentando sostener con las barbaridades lo que tal vez no puedes sostener con el resto, la narración. Quiero decir, mira por ejemplo el salto una vez que comienza el flashback. Dices tú, bueno, pues ahora voy a contaros la historia de origen. ¿Cómo la cuento? Mejor monto un chiste sexual aquí, un momento muy burdo, muy grotesco, para que entres con unas risacas y luego te puedas comer las explicaciones. Porque luego van a tocar las explicaciones. El problema principal que le veo yo a esta especie de entrada también a través del humor es que a pesar de que el TVO en su primera parte tiene momentos graciosos, que me hacen gracia, no lo consideraba un TVO de comedia, o sea, un TVO de me voy a echar unas risas, voy a leerme maestros porque es un TVO de echarte unas risas. No, y lo sigue sin ser. Lo que pasa es que, joder, pues aquí ya fuerza mucho. El tono fuerza mucho, voy a forzar aquí el chiste, el tal. Y entonces, joder, llega un momento en el que dependiendo de la situación te puede sacar un poquito de la historia. Es como, hombre, aquí esto igual es un poco pasarse de la raya. Sigue, sigue estando bien, me lo sigo pasando bien, me sigo divirtiendo, me parece que está, vamos. El problema es que le restas potencia a cada uno de esos momentos chocantes porque todos son momentos chocantes. Quiero decir, el protagonista pierde ese efecto de, uh, estás utilizando tus poderes mágicos para mierdas súper burdas y súper mundanas porque, pues, todo es así en este TVO. Sí, hay un momento en el que dices tú, hombre, vale, creo que ya no puede ser mucho más burdo. Otro de los protagonistas principales tiene súper torturas y mega arenes, con lo cual que tú uses tus poderes para estas putas mierdas no es chocante ni sorprendente. Los arrebatos de violencia, cuando se suceden a lo largo de todo el TVO, pierden todo el impacto posible porque se suceden a lo largo de todo el TVO. Sí, igual necesita... Cuando alguien hace un chiste sexual, ya da igual, porque ya llevas varios bajo. Te importa una mierda. Sí, quizá debería intentar, no siempre es fácil, bueno, no siempre, no nunca, es fácil jugar un poquito más con las expectativas, con lo que te puedes imaginar, con el sugerir. Yo llego al TVO, empiezo con una splash concreta y dices tú, hostia, y un solo capción pequeñito para darle contexto. Dices tú, coño, qué chocante. Y abre plano de alguna manera y pasa de una splash a una splash doble, con algo más de captions que te amplía la situación. ¿Creías que esto era jodido? No, 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 esto es jodido, dices tú. Vale, se ha ido todo a la mierda de una manera muy bruta. ¿Ahora qué? Ahora ponerlo bajo control. Te presenta a tus personajes. Y dices tú, coño, que... Es probablemente mi escena favorita del TVO. Todo bien. Esa reunión. Si no, todo funciona muy bien en el TVO hasta ahora. Y ahora, bueno, y ahora vamos a ponernos con el aparente protagonista del TVO. El único que básicamente comparte de manera amplia las dos mitades del TVO. Nuestro protagonista, nuestro chico de la portada. Y dices tú, vale, y ahora más chistes sueces y más ultraviolencia, más chistes sueces, más ultraviolencia. ¿Y ahora qué? Ahora un flashback. ¿Qué tiene? Más chistes sueces. Y una explicación muy larga y tediosa. Y algo de ultraviolencia. Y promesas de ultraviolencia y chistes sueces en un cliffhanger. Hasta la próxima semana. Y es como, uf. Bueno, a ver, al menos no puede decirse que el TVO no ponga encima de la mesa todas sus cartas. Oye, este es el TVO que estoy haciendo. Sí. Amigo, quiero decir, pues o te gusta o no te gusta. El problema es que tus cartas igual, es que igual tienes bastante peor mano de lo que creías. Ese es el asunto. Bueno, tienes un par de triunfos potentes. Lo que pasa es que solamente tienes un par, entonces los usas continuamente. Es como, ya sabes, joder, es un poco como... No lo sé, no lo sé. Es que además esta estructura de que te importe de alguna manera el viaje, si realmente el flashback se va a continuar contándose, va a ser medio TVO. Esa historia de que, bueno, aunque sepas cómo termina, porque sabes cómo termina, porque es la otra mitad del TVO. Lo importante es el viaje, el cómo. Y es tu bombe. Pues si el cómo van a ser ultraviolencia y chistes o veces igual no estoy tan interesado, porque te repites más que el ajo ya en un solo número. Ese es el asunto. Quiero decir, es que si parte de tu TVO, y una vez más insisto, sí, condicional, porque no sabemos si va a repetir la estructura en los siguientes números. Consiste en que me interese por el proceso, mal vamos, mal vamos. Quiero decir, si vas a apostar por esto, más te vale apostar en corto. Impacto, breve, rápido y cambiar de tema, porque no te funciona a largo plazo. Sí, a ver, después el TVO toma una serie de elecciones que, no porque otros las utilicen, pues tienen que ser buenas. Quiero decir, después de esta va a ser la sexta temporada de Arrow, la serie de televisión. Sí, de eso ya hablaremos en nuestro otro programa. Sí, por si no lo sabéis, tenemos otro programa. Somos, no sé, así tenemos el ego del tamaño de Texas. Zascandileando, lo podéis buscar por ahí. Después de seis años viendo esa serie, sé lo que es un flashback, y sé lo que es un cliffhanger, y sé lo que es un cliffhanger en un flashback. Y, en fin, todos estaremos de acuerdo en que por mucho que pueda ser divertido o pueda ser adecuado, no tiene ningún puto sentido narrativamente hablando, porque... Depende de los personajes involucrados en el flashback. Bien, pero normalmente para nuestro protagonista, es decir, las apuestas para nuestro protagonista, pues como que te dan un poco igual. Este TVO opta por un cliffhanger en un flashback. Sí, un cliffhanger más hilarante que ataca directamente el hipotético bienestar del protagonista. Correcto, y es como, bueno, en serio, o sea, entiendo que te pareció cuando lo estabas haciendo que estaba muy... Igual estabas escribiendo esto primero, y después hiciste la otra parte, digo, no tengo ni idea, pero puesto así al fin... A ver, que no, tío, que no. El problema es que no es tanto un cliffhanger como tal, quiero decir, no es... No, no es como, uh, le podrían pasar cosas al protagonista, jeje, no, no, estoy leyendo un TVO con él después, no, ya sé que no. No, pero lo realmente gracioso no es eso, lo realmente es que, más que como cliffhanger, respeta la estructura del cliffhanger de unas cuantas viñetas, voy haciendo un build-up y de repente, plas, plas, boom, cliffhanger. Pero no es un cliffhanger, no es un chiste, quiero decir, con lo cual... Joder, pues si esto es un chiste, no lo he pillado. Bueno, a ver, establece un contraste entre las expectativas del joven protagonista y la realidad a la que se va a enfrentar, que ya conoces porque te has leído el resto del TVO. Quiero decir, el protagonista en ese flashback es un chaval joven, en las cuales, pues las páginas de internet están mostrando su interés por el mundo fantástico, al cual se va a lanzar como si viviera una fantástica aventura Harry Potter-esca, porque en realidad está llena de ultraviolencia y chistes sueces. Ahí está el chiste, el contraste entre el pobre chaval y su saludo. Ya, ey, ey, ya, como bueno, sí, ya. Que no es un gran chiste, a estas alturas del TVO ya, bueno, pero... Joder, no, no, no es un gran chiste. Pero es un chiste, quiero decir, ¿no? Es un intento de chiste. No es un cliffhanger. Quiero decir, le vamos a dar el premio Nobel a intento de chiste. Chiste, chiste es. Bueno, chiste es. Bueno, malo. Pues bien, vale, pues... Pero es bastante malo. ¿Qué le vamos a hacer? Y la verdad, cerrar tu TVO con un chiste bastante malo, pues... Yo qué sé, como ya he dicho este TVO, sí, bueno, pero... Ese es el problema, que no, no, no. Es ese, de alguna manera, ese invitado gracioso en una, o ese familiar gracioso en una cena familiar que, de alguna manera, hace gracia los dos primeros chistes y luego ya lleva varias copas de vino de más y empieza a repetirse y a agarrarte del hombro mientras te repite el mismo chiste y le huele al aliento a vinazo y es muy pesado y quieres que se vaya. Es un poco esa persona. Hombre, y tú eres un poco cabrón, porque estás metiendo en la cabeza de la gente esta idea al final para acabar de hablar del TVO. Es como, bueno, no sé, me da igual todo lo demás que me hayas dicho, porque me estás hablando de ese familiar pesado, chistoso, oliendo a vinacho. Es como, no, joder. Sí, además he evitado astutamente decir cuñado para que cada oyente rellene el hueco con el familiar que quiera. Evidentemente, claro, claro. Antes de empezar el programa sacas tu libreta y decides cuáles van a ser los chistes, y tal, que vas a utilizar. Sí, tengo un montón de notas. Un montón. A ver, yo voy a seguir, yo voy a leer el número 2. Es decir, eso lo tengo claro. Sí, la curiosidad morbosa es lo que tiene. Yo también voy a leer el número 2, pero he de confesar que es un TVO al cual entré súper contento con sus primeras páginas, flipando un montón, diciendo, eh, joder, qué TVazo aquí. Y no, 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 no sufría una caída tal antes de terminar el TVO desde hace mucho tiempo. Y visualmente me parece precioso. O sea, el color y el dibujo, o sea, me parece, o sea, bellísimo, bellísimo. Me encanta. Es decir, abro el TVO y quedo atrapado automáticamente por su aspecto. A mí, en general, me gusta un montón. Luego, es que es como todo, los TVOs hay que leerlos, no solo mirarlos. Me gusta un montón el trabajo de Steve en general, en este TVO en particular. Y me gusta muchísimo lo que hace Steve Stewart con el color en el TVO, pero hasta ahí. Ya, bien, bien. Ok, ya ha dejado usted su caso. Bien, claro. Bien, claro. Está clarinete. Vale, pues dejamos este Maestros, número uno de Steve's Cross, para Image, y nos vamos al que va a ser el último TVO como novedad, al menos de la semana, de título, joder, macho, es que algunos ponen los títulos. Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, número uno, de Jeff Lemire y David Rubin para Black Horse. Según estaba mirando cuál era el último TVO de la lista antes de los irresistibles, se me ocurrió la peor comparación posible para este TVO, pero la peor. Bueno, aquí nadie nos puede acusar de no decir siempre las peores cosas que se nos ocurren, o sea que... Primero vamos a hablar del TVO en general, luego ya te golpeará la comparación más tarde. Que no se te olvide. No, no, no. No, vale. Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, al menos por lo que he podido entender, viene de Black Hammer. Sí. De esa colección, que no estoy leyendo, y de la que sé, poquito más que no sé, el primer número creo que llegamos a leer, quizás dos. Por ahí, por ahí. No terminamos, no nos entró bien, estaba guay, pero sin más. Sí, eso es, pero te veo que está bien, eso es correcto, pero vaya, tampoco... Ya, en algún programa del pasado estará por ahí la review del primer número, o sea, tampoco tiene... Para eso etiquetamos las cosas, quiero decir, uno va al blog, pone ahí en buscar el Black Hammer... Y saldrá el programa correspondiente. Sí, seguramente saldrá otro montón de mierdas que contengan la palabra Black y la palabra Hammer, pero bueno... No, no confías en el buscador del blog. Yo confío en el buscador del blog. Sí, no sé, se puede poner almohadilla y eso te busca... Seguramente sí. Digo, porque si por eso... Powered by Google. Es que yo solamente utilizo el buscador como si fuese un buscador normal, y claro, me saca todos los resultados que contengan las palabras que estoy buscando. Más que un buscador normal, como un buscador normal utilizo como un buscador normal que admite comillas y máses y menos... Sí, bueno, quiero decir, para otros. No hace falta que pongas Andy Orr, pero... En cualquier caso, Sherlock Frank Zetan, The Legion of Evil, número uno de Jeff Lemay y David Rubin, lo que nos cuenta es la búsqueda de un personaje de su padre. Su padre desapareció después de una gran batalla contra el mal, junto con el resto de héroes, y desapareció. Pero ella está convencida, no sabemos si quizá por cosas también de Black Hammer, de que su padre en realidad está vivo y está en alguna parte, en algún lado, e inicia aquí una investigación. ¿Y por dónde empiezas a buscar a tu padre, el gran superhéroe? Intentando encontrar a su gran archivillano. Sí, de alguna manera intentamos, eso es lo menos... A ver, tampoco spoileríficos, porque como vamos a spoilear, te veo que no hemos leído. Oh, spoilers de Black Hammer. Me voy a inventar mierda ahora, porque no sé nada. Imposible, pero bueno, a ver, por aquello de equilibrar un poco las cosas, sí. El te veo básicamente funciona como una investigación periodística, porque es lo que es. Lo cual ya a mí me ha entrado mucho mejor que Black Hammer. No sé, me ha resultado más interesante. ¿Que es porque está David Rubin involucrado? No tengo ni idea. No lo sé. Pero aún ignorando ese hecho, que no, no es como si pudiera uno trocear el te veo en su cabeza y separar qué es lo que me ha gustado y no, sí que es cierto es que la historia me resulta más interesante. Y el tratamiento de la misma me resulta más interesante. Aparte, además, pues, coño, David Rubin. Hombre, a ver, para empezar, entre la historia de vamos a buscar a un superhéroe, vamos a buscar a un supervillano, pues probablemente está hecho cien mil veces más. Vamos a buscar a un superhéroe, que vamos a encontrar a un supervillano. Bueno, Black Hammer iba de otra cosa. Ya, bueno, pero esto no tiene nada que, o sea, tiene que ver, pero es su propia cosa. Y después, el mero hecho de enfocarlo a través de la búsqueda periodística le quita ciertos matices y le añade otros que no tendríamos si fuese soy el agente Mene Mene, este es mi caso. Y otra vez, la mierda Noir, de tres al cuarto, que hemos leído últimamente en 50.000 TVOs. Con tu detective de turno. Con tu detective de turno, tal y cual. Los héroes desaparecieron y me tocaba a mí y... Bueno, aquí la encargada de llevar la investigación es una periodista, lo cual te ahorra un montón de clichés, por un lado del Noir y por otro lado de la acción. No es un detective extra astuto y dispuesto a remangarse y repartir puñetazos y disparos si hiciera falta el personaje, un personaje de otro tipo. Lo cual le dota al TVO frescura. La aproximación por parte de los supervillanos no es tampoco súper original, pero sí que es más interesante que otras contrapartidas, otras rutas de investigación, por decirlo de alguna manera. Para mí, en realidad, este TVO funciona porque me creo el mundo que me presenta. O al menos me gusta. Sí. Está lleno de cosas súper mundanas, como coger el autobús, pagar las cosas, mirar cosas en tu móvil, que son cosas que podemos hacer todos y con las que uno se siente muy cercano, a pesar de que, bueno, el entorno en general del mundo este, pues eso, tenía superhéroes y supervillanos. Sí, porque, bueno, aparte de este primer número se mueve entre superprisiones y supervillanos y flashbacks y recuerdos de situaciones superheróicas locas, pero nuestro protagonista, lo dicho, es una periodista cogiendo el autobús. Entonces, claro, es distinto. Al margen de, bueno, los guiños que puede haber en la pala del autobús, pero eso ya es cosa de David Rubín. Bueno, sí. Después, yo he de reconocer que David Rubín es un tío que me gusta. Me gusta cómo dibuja. Hay algo, si me apuras, me atrevería a decir que igual, me gusta, evidentemente, cómo dibuja, igual me gusta más cómo se colorea. Sí. Adoro el color de este tío también. Es decir, me parece que entiende perfectamente lo que necesita su dibujo. Sé que suena un poco a tontería. Joder, es su dibujo, cómo no vas a ver lo que necesita, ¿no? Pero, pero, o sea, no sé cómo serían o cómo podrían ser, quizá, sus obras, pues, coloreadas por otra gente, ¿no? Yo creo que seguramente perdería, porque tiene, tiene un toque, tiene una calidez, tiene un, a ver, calidez. Tampoco es calidez. Encaja todo, tío. No sé si perder tampoco es la palabra. Cambiaría, evidentemente, seguro. Y lo dotaría de otra, de otra textura, de otra noción distinta. Pero sí que es cierto que en este caso específico, el estilo que le imprime el color a su propio dibujo es una chifladura, en general. Quiero decir, los personajes, en su mayoría, son relativamente mundanos en su aproximación cromática, el vestuario, el pelo, o cualquier, cualquier momento que necesite color, incluso cómo les afecta la iluminación, en general es relativamente, relativamente para lo que es el color conservadora. Y luego, cuando nos metemos en los personajes más extravagantes o en los entornos más raros, entonces el color se dispara muchísimo más, hacia unos espectros mucho más locos, mucho más arriesgados. Con lo cual tienes momentos de gente de uniforme y gente de civil, con sus camisas blancas, tus pantalones grises, tu bufanda, tu gabardina, que son muy muy mundanos en su color, y luego tienes otros que no tienen normal ni el fondo del bocadillo con el que hablan. Es lo que iba a decirte precisamente, que una de las cosas que más me llaman la atención y más me gustan de este TVO es que los jodidos bocadillos de muchísimos de los personajes están coloreados y normalmente es algo que no se hace nunca porque suele quedar como la mierda. Es como, es que después no se lee bien lo que pone. Es decir, aún diré más, hay algunos que incluso el texto que va dentro de un bocadillo coloreado es ese mismo color, pero más fuerte, más intenso, más oscuro. Cosa que normalmente no suele funcionar tampoco nunca. No, alguna vez ya nos hemos metido con algún TVO que tenía unos bocadillos bastante complicados de digerir. Recuerdo ahora un par de ejemplos. Uno, aunque no hablamos de ello para mal, pero sí hablamos del TVO era Meridian, en este caso por la fuente utilizada, pero recuerdo el último TVO del que hablamos mal por sus bocadillos, si no recuerdo mal, fue el Mae. Mae, Mae, Mae. Yin-Ha. De Yin-Ha. Sí. Ah, vale. El TVO aquel que se iba a la hermana, una dimensión que luego volvía. Aquel tenía unos bocadillos y unas onomatopeyas también. Algún otro ha habido, creo, con una tipografía especialmente también denunciable, que no hace demasiado también. Que sí, que era como, joder, macho, si es que cuesta leer tu TVO, ¿no? Pero aquí, aquí no. Es más, hasta que no me he empezado realmente a mirarlo un poco, prácticamente ni me había dado cuenta de que la gran mayoría de los personajes tienen bocadillos coloreados. Y funciona como que, decir, la protagonista es la que tiene un bocadillo estándar, por decirlo de alguna manera. Lo cual es fantástico, porque es la única que es, entre comillas, normal de todo lo que hay. Es este tipo de cosas las que hacen que al final me haga clic, un TVO, el apartado artístico, digamos, ¿no? Es decir, joder, yo esto no sé si es bueno o es malo o no, pero que esto es así y que si le cambias algo yo sentiría que está peor, pues... Son un montón de pequeños detalles. No sé, no sé. Después, pues bien, es como todo. Habrá que ver a dónde va la historia y habrá que ver el ritmo que puede mantener y habrá que ver, pues, si tiene acción o no tiene acción, pues cómo se resuelve. Ese tipo de aproximaciones y tal. Sí, la comparación de mierda era una comparación de mierda muy sencilla, que es el CSI Miami de este TVO. Es decir, me gusta más el spin-off que el TVO original. Ah, ya. Sin más. Sí, 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 sí. Puede pasar, puede pasar. Es curioso, pero sí. En este caso he entrado mucho mejor al primer número de esto que al primer número de Black Hammer. Las cosas como son. Sí, no, adoro. A la larga no tengo ni idea de lo que pasará. Adoro, adoro las fuentes de luz de este señor. Es decir, adoro cómo iluminan las luces, los móviles, toda fuente de luz en este TVO es su gloria bendita para mi vista. Sí, con los colores que utiliza tiene una cualidad de neón en muchos casos bastante curiosa cuando es apropiada. No sé, no sé. A ver, bien. A ver, al final es verdad que estéticamente pues cada uno tenemos el tipo de cosas que nos resultan más agradables independientemente de que sirvan o no sirvan a la historia. Sin más, en este caso se complementan y tal, ¿no? Pero vamos, quiero decir que sin necesidad de leer este TVO yo podría haber cogido de la estantería el TVO haberlo abierto y haber dicho joder, no sé de qué va esto y no estoy leyendo nada y tal y cual pero me resulta agradable a la vista, me resulta acogedor, ¿no? y, pues bueno, pues es lo que tiene. Vaya. Este... Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil Evil, Evil 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 Resident Evil Evil Número 1 de Jeff Lemire y David Robin para Black Horse Pues vale, pues fantástico hasta aquí un poco las novedades de esta semana. Ah, el último TVO era bueno. Me encanta. El último TVO. Me encanta cuando eso pasa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hombre, pues tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda porque se supone que los que vamos a comentar ahora también son buenos. Correcto. Espero, sí, sobre todo en cuanto encuentre alguna clase de careta que pueda poner... Es lo bueno de la sección de la sección nueva. Como solo hablamos de los TVOs buenos. Ajá. Pues ya está. Venga, vamos allá. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana. Bueno, menos lobos, caperucitas, menos cuentos, menos música. Vamos a hablar ya de los TVOs que han salido esta semana y que molan y que están bien. Con la excepción de un TVO. Con la excepción de algún TVO que no he leído y en cuyo caso pues tampoco se ha sido nada. Con la excepción de otro que ha salido y no mola nada. ¿En serio? Sí, sí. Tengo que abrir con él porque lo han vuelto a hacer. El Team Greg ataca de nuevo. Pero esta sección no es para hablar de los TVOs que nos han gustado. Sí, sí, pero fugazmente tengo que hablar de Increíble Hulk 709. Porque no solo Greg Pak vuelve al planeta Hulk porque es un cabrón, sino que además vuelve con Greg Land. Ya está. Fin de mi alegato. Fin de tu alegato. Correcto. Ahora pasemos a los TVOs cojonudos. Ok, quiero decir, y aparte de generar un cierto sentimiento de desasosiego en mí al decirme que ese acontecimiento ha sucedido. Que el Team Greg ataque de nuevo. Macho, esto es como si, no sé. Pero así tienes a tus villanos localizados. Sabes dónde están. Sí, exactamente dónde están. Eso es. Bien lejos de las colecciones que leo. Sabes que Greg Lance está ocupado ahí y entonces ya te puedes como tranquilizar con otras colecciones. Ajá. Pero ya sabes lo que pasa, ¿no? No, no, va. El Imperio Galáctico está matoneando planetas en el borde exterior. Aquí estamos a salvo. No, tío, sabes que tarde o temprano van a venir a por ti. Cabrones. En fin, vale. Pues por ejemplo, ¿qué hemos tenido esta semana? Pues un Batman número 33. 33 números. Seguimos leyendo Batman y lo cojonudo es que nos está gustando. Joder, lo cojonudo es que este es un pedazo de número de Batman que acojona. Para empezar, joder, Joel Jones dibujando. Tom King al guión, Joel Jones dibujando. Y es como yo abrí el TVO y dije, oh, Dios mío, qué clase de bendición ha caído sobre nosotros para que Joel Jones también esté en esta colección. Es como primero tuvimos a David Finch, un David Finch bastante irreconocible. El mejor, no, vale, reconocible sí, pero el mejor David Finch. El mejor David Finch con los colores, además, de Jordi Belé y tal, que es como, bueno, bien. Después, Michael Hanin. Después, Mitch Gerard. Y ahora tenemos a Joel Jones. Es como, pero qué está pasando aquí. Todo el mundo quiere pasar por Batman. A ver, yo lo entiendo, yo querría pasar por Batman ahora mismo, pero, joder, hasta que se sale la puta colección. Es una maravilla. Quiero decir, no solo es una pedazo de colección de tres pares de cojones, sino que además este número en concreto, por la trama que continúa y cómo decide continuar la que vaya a par de pelotas, lo segundo, tener a Joel Jones dibujando siempre es una maravilla. Y seguimos con Jordi Belera al color. Es decir, esto es un tebeazo como la copa de un pino. Parte uno de un arco argumental nuevo que da miedo lo bien que está planteado. Sí, además tiene las dosis justas y convenientes de un poco de humor, un poco de, no voy a decir tampoco desarrollo de personajes, pero sí de, bueno, vamos a juntar aquí unos cuantos personajes a que tengan su momento, y que intercambien pareceres, y que se les vea interactuar un poco, joder. Y la verdad es que está, está muy bien, y además de estar muy bien, es interesante. Es decir, es que a veces hay tebeos que están muy bien, pero bueno, en realidad son como volver sobre terrenos conocidos o sobre ideas que ya se han tratado. Es decir, este tebeo está explorando más o menos territorio, entre comillas, novedoso, con Batman a estas alturas, territorio novedoso, en fin, lo justo, pero es interesante. Continuamente te da alicientes para seguir leyendo. Entonces, joder, pues está muy bien. Y el cliffhanger es una maravilla. Sí. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Pues por ejemplo, un número 26 de Doctor Strange, que está en una de estas etapas extrañas de la colección. Doctor Strange y la aventura episodica. Exacto. ¿Por qué? Pues porque tiene que entrar un nuevo equipo de autores dentro de POC, me atrevería a decir que incluso igual el próximo número ya, y entonces pues están entre comillas haciendo tiempo. ¿Para qué te sirve? Pues para tener historias autoconclusivas, para tener un poquito, pues eso, de seguir viendo a la Selma Stanton, a ver un poco cómo se bandea y tal, y pues al Doc, pues siendo ahí un poco otra vez maestro. La verdad es que a mí es una caracterización que me gusta, esta. Sí, tenemos al Doc en su carácter más o menos detectivesco, entre comillas, de lo sobrenatural, aunque el entorno sea totalmente extraño para ese tipo de historia, y con sus poderes regular, que es normalmente como mejor funciona el personaje, como más interesante suele resultar, y con un aprendiz que de alguna manera no haga solo de caja de resonancia de los pensamientos del Doctor, sino que sea un personaje interesante con el que compartir esas aventuras, y no simplemente un proxy de lector al que explicarle cosas. Con lo cual, este tipo de TVOs bien hechos suelen funcionar muy bien y este no es una excepción. Sí, después en el apartado también del dibujo y tal, pues bueno, pues tiene una identidad muy característica, muy propia, un poquito sucio, un poquito oscuro y tal, pero no deprimente tampoco, simplemente es una cuestión de, bueno, pues de tono, de color, de ambiente, pero vaya, sigue manteniendo un poco esa característica de esta que le empezó a dar y Jason Aaron al Doctor de, bueno, cosas muy raras y tal, pero esto si no me lo tomo con humor, pues me voy a la mierda de todo lo que me pasa, ¿no? Y entonces, pues está bien. Más TVOs así un poco mencionables que hayan podido salir esta semana, pues de Mighty Thor, por ejemplo, número 700, que ha llegado así como una cifra muy redonda, y en fin, pues tampoco es que haya gran cosa que decir, porque... Le sonaron y 700 artistas... Porque la mitad del TVO es seguir con el arco argumental de lo que está llevando la colección de Thor y la otra mitad es un poco escusi, escusi, historias y flashbacks y no sé qué y no sé cuántos porque es el número 700. Entonces, pues sí, bueno, también algunos, bueno, sabes que vamos a tener alguna clase de películas, de cosas y tal y cual, ¿verdad? Pues aquí, pues vas viendo lo que te vas a encontrar en el cine, aquí, desde ya. Te avisé de cuál podría ser el evento del verano que viene, ¿verdad? Sí, sí, algo avisaste, pero, quiero decir, hago oídos sordos a palabras necias. Sí, sí, si puedes, puedes, puedes no escucharme todo lo que quieras, pero, pero te lo vas a comer, te vas a comer las gemas con patatas y lo sabes. Ya. Va a pasar, va a suceder. Sí, hay hasta alguna viñeta por ahí, sí, efectivamente, que, bueno, pues, igual no, ¿eh? Me cansa un poco a veces, Marvel, porque, cuando hace ese tipo de cosas, porque ya no sé si estoy leyendo sus TVOs o estoy viendo merchandising o publicidad de sus películas. Y, bueno, al final, al final, independientemente de la justificación o la idea original o el motivo, a ver, que siempre va a afectar, evidentemente, pero el motivo, lo que hacemos aquí es relativamente sencillo, que es juzgar el TVO y punto. Con lo cual, pues, tampoco me va a gustar o dejar de gustar por sus propios méritos. Evidentemente, no soy, no soy impermeable a los porqués se hace un TVO, pero... De todas maneras, si esto de que, hipotéticamente, se hiciese una cosa con las gemas en el futuro y fuese un evento, un Infinity War 2, o como le quieras llamar, o lo que sea, y tal y cual, y pusiesen ya, por fin, al puto Dauterman a dibujar un evento, se cumpliría más de una profecía. Pues bueno, pues al menos, seguramente llegaría tarde porque dije que en dos años y me parece a mí que ya han pasado. Sí, sí, me da que hace más de dos años que dijiste que Dauterman iba a dibujar un evento. Pero bueno, pero al menos, al menos algo. Nunca se sabe. Vale, más cosas que han salido esta semana. Pues se ha acabado, por ejemplo, una miniserie como Captain Phasma en su cuarto número. ¿Te refieres a Journey to Star Wars The Last Jedi Star Wars Captain Phasma Libro 1 Parte 4? No sé, con tantas cosas que has dicho, igual algo has dicho mal y no, no me refiero a ese TV. Sí, sí, no, está claro. Lo estaba leyendo. Pues es lo que hay, a ver. Ha sido, ha sido, seamos serios, ha sido al final el relleno definitivo, quiero decir, ha sido el relleno de crema. Es el, pues, bien, es decir, está, me encanta cómo dibuja el dibujante y tal, y cómo le queda Phasma y cómo lo han coloreado y los brillis, brillis y fantástico. Sí, a todos nos gusta Marco Chichetto, pero bueno. Pero la historia es una chumina. Bueno, a ver, Kelly Thompson hace lo que puede, son cuatro números de esto, tiene que ir aquí entre películas y tiene que ir de esto y terminar de esta manera. Pues bueno, dota a los personajes de cierta entidad, de cierto cuerpo, sobre todo, tratarse de ser personas que en la película pues no han tenido tiempo como es la Capitana Phasma. A partir de ahí, pues en cuatro números de aventurilla galáctica, pues bueno, a ver, no es un TVO que realmente merezca la pena ir a lo loco a por él, pero es un TVO que está bien, que si te mola mucho Star Wars, si te gusta el personaje y tal, te puedes haber comido un TVO de licencia muchísimo peor que este. No, sí, por supuesto, quiero decir, si no, no estaríamos ni comentando lo de pasada ni que ha terminado. Que te da igual el personaje y simplemente quieres leer las colecciones gordas de Star Wars o de personajes que te interesen, prescinde de él porque no hace nada súper especial con ella. En cualquier caso, si eres de los que tiene antojos raros y dices, no, pues me gustaría leer cuatro números al azar de lo que sea, de algo de Star Wars y tal y cual, bueno, pues procura que tenga Kieron Gillen por delante y seguramente acertarás seguro. Sí, correcto. Pero vaya, y tras este comentario random nos vamos al siguiente TVO a ver, cae en la lista. Generation Gun número 4. Sí, sí. A mí me sigue resultando interesante, la verdad. Al Scott, André Alimar Aujo y... sí. Es como, vale, mira, estamos en el cuarto número y ya estás haciendo algunas cosas que quizá esperaba que si las fueses a hacer las hicieras mucho más adelante y... Sí, pero no por ello son cosas que... o sea, dejabas de esperar que pasasen. Es posiblemente el número más predecible hasta la fecha de esta colección. Sí, lo compensa siendo quizá uno de los TVOs visual y visceralmente más atractivos quizá. De alguna manera compensa lo predecible que podría ser o al menos lo predecible que me ha resultado con lo contundente, claro y limpio que resulta tratando los temas que es como vale, este par de cosas sabías que iban a venir y posiblemente te veías venir que se iban a resolver de esta manera y cogen un número y resuelve ambas de esa manera sin gilipolleces, sin chorralas y sin prolongar las situaciones de maneras ridículas y ya está. Eso te iba a decir, lo bueno que tiene es que ahora uno puede ir al número 5 con una cierta sensación de decir, bueno, tienes espacio para seguir construyendo la historia que me estás contando. Es decir, no tienes que seguir arrastrando demasiadas cosas del planteamiento inicial, algunas las vas a arrastrar, pero sigues teniendo cierto espacio ahora para construirte alguna cosa nueva. Sí, entre comillas el que pudieras ver lo que iba a suceder o anticipar que iba a suceder lo que sucede en este número no significa que pudieras ver más allá. Quiero decir, ahora nos movemos en un terreno muchísimo más pantanoso y muchísimo más interesante. Sigue siendo un TV sorprendentemente limpio a nivel de prosa para lo que me suele tener acostumbrado al Scott, con lo cual funciona mucho más ágil de lo que podría y eso se lo agradezco un montón. Sí, yo la verdad es que estoy sorprendido de estar leyendo todavía Generation Gone y además diciendo no, no, o sea, bien, dame más, dame el quinto número que me lo quiero leer que me interesa lo que me estás contando. Antes de pasar al último TV o sea, por el anteúltimo vamos a pasar por el último para dejarte después que desbarres un poco que es Made Men número 2. Made Men número 2 era aquel TVO acerca de una descendiente de Frankenstein y tal y bueno, pues le pasaba, pues trabajaba en la policía, le pasaban cosas horribles a su grupo y pues... Y de repente el TVO se convertía en una película de terror y acción ochentera. Sí, y la verdad es que el número 2 con un estilo oscuro y llamativo es uno de esos números que hace un montón de cosas que no me gustan sobre el papel es como flashbacks flashbacks contexto contexto explicaciones explicaciones pero se las arregla para contarlo con un poco de fuste con un poco de gracia encajándolo bien dando la cantidad suficiente de cada cosa y envolviéndolo todo en un dibujo que sigue siendo también muy atractivo y muy propio para lo que me está contando y metiendo ya que me tienes que contar algunas explicaciones y me tienes que dar algunas cosas un poquito mascaditas o al menos has decidido darme las mascaditas al menos que tenga alguna clase de sorpresa ahí entre medios al menos que haya alguna clase de espacio para decir ¡Anda, coño! No, y que siga teniendo la... que siga reteniendo la personalidad que tenía el primer número y el tono que tenía el primer número. No, no, y lo hace y lo hace y la verdad es que en fin creo que argumentalmente se va a mover también bastante predeciblemente es decir ahora mismo yo estoy apostando casi casi por un no sé un grupo de gente que se dedica a no sé venganzas así a lo loco porque al final es de lo que iba también un poco el número uno vamos a que hacer venganzas y tal pero no sé no sé me sigue pareciendo que está que está bien es interesante es interesante y además no sé se permite añadir también algún personaje nuevo entre medias que puede ser interesante y que tiene pinta de que a la larga va a ser también uno de estos personajes que los vas a tener un poco en contraposición con los protagonistas y tal no sé no sé se las arregla para ser agradable e interesante y no sé para hacer todas esas cosas que necesita hacer un número dos esto solemos decirlo muchas veces es que el número dos madre mía las explicaciones quiero decir es que al final tal y cual pues lo hace las planta todas pero lo hace con estilo oye al menos a mí me lo ha parecido y chan 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 y el último número vamos a acabar creo que no has apuntado exactamente el título tal cual no 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 apunta exactamente el título porque lo que apuntaba es de puto wildstorm entonces no el TVO no tiene puto en el título ajá número 8 número 8 de The Wildstorm Warren Ellis John Davis Hunt un TVO descomunal enorme y maravilloso que arranca con explicaciones extravagantes continúa con personajes súper chiflados y remata con la introducción de un par de personajes que no es que sea predecible que lo es porque ya incluso una de las portadas secundarias de Brian Hitch te presenta los dos personajes en cuestión no no pero hombre vale ya está no me digan más ya sé quiénes son ah porque has visto la portada de Brian Hitch no porque cuando dices Brian Hitch estamos en el mundo de Wildstorm y son dos los que se presentan quiero decir a ver podría ser súper sorpresivo pero vamos te equivocas me equivoco te equivocas sí sí seguro seguro vale me equivoco oye cuando cuando termine el programa ya te enseño la portada y me cuentas ok ok pero te equivocas vale vale no no me basta hay cuatro portadas y te equivocas pues bien hecho bien hecho pero aún así genera cierta anticipación porque por un lado son personajes que te van a impactar en esta historia en este número 8 que estamos hablando ya de un tercio de lo que van a ser los 24 números que son entre comillas dos agentes libres que no sabes muy bien para dónde van a tirar en toda esta conspiración de organizaciones y por el otro lado para los fans de pues de de cierto trozo de lo Wildstorm pues es es el tocarse y el fanservice con lo cual todo bien con lo cual todo bien veis nos encanta acabar el podcast diciendo no todo bien todo bien todo bien correcto bien seguramente se nos han escapado entre las grietas algunos otros te veo más no sé quiero decir yo realmente hasta que no llego prácticamente al fin de semana no acabo de tener bien claro qué es todo lo que me interesa leer de lo que ha salido porque en serio es una puta locura quiero decir lo del mercado estadounidense y sus publicaciones es una puta locura no hay persona humana que pueda seguirle el rastro a lo que va saliendo pero bueno se hace lo que se puede al menos con lo más gordo con los nombres más llamativos o lo que sea y sin más que dejamos aquí ya el podcast por esta semana y os emplazamos si así lo queréis a la semana que viene hasta la semana que viene a la semana que viene